¡Suscríbete al canal! Llevo mucho tiempo deseando jugar a este juego No he visto nada, os puedo prometer que no he visto nada Ni un trailer, ni un vídeo, nada así para la actividad y zombies Tema que me encanta Y ya, no sé nada más Vamos a verlo todo in situ Vamos a ver, jugar campaña, nueva partida Sí, venga, por supuesto, por supuesto Vamos a ver, vamos a ver Dicen que es un juegazo, dicen que es Lacañísima Vamos a verlo Visor activado Inicio del informe Información del sujeto Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden Tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado Con la enfermedad Antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan ¿Eh, Hassan? Es un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai Dejo instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado Se hauces el 10 segundos Qué graficazos, graficazos 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 Manita PlayStation 4, qué graficazos, tío Ojo, vamos a saltar aquí de... ¡Del aire! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Vamos, menos, sí! ¡Uh! ¡Uh! Una vez he saltado por la caída de mi vida Una vez Y... ¡Uuu! ¡Uuu! ¡La caída! O sea, la mayor... Experiencia de mi vida O sea, increíble Increíble Vale, pues... Empezamos tirándose por la caída A ver... No hay mejor manera de empezar, yo creo Que la Greti Había al principio una pequeña intro Como que había... ha habido un brote de un patógeno que se está enfrentando a la población chupa, no es el talón vaya, 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 mira, 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 vaya graficazos vaya pedazo de cacho de ciudad, pero que es esto tío madre mía, madre mía, madre mía, esto es increíble uuuuuh, venga, volamos, venga, venga, venga venga, se ha enganchado, la madre que lo parió lo ha intentado, lo ha intentado romperlo al piso, oh oh, mi pata me rato una pata hee, hee, que van los troncos multito joder, pues empezamos bien venga, chupa, chupa ¡Hala, venga! Pues empezamos bien. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Levantate, chacho! ¡Levantate, pero ya, tío! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, ya me ha morido! ¡No, no, creo que no crees de mi madre! ¡Eh, tío! ¡Gracias, macho! ¡Gracias, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos sacarme de aquí! ¡Levantarme algo! ¡Hostia! ¡Empieza bien esto, tío! ¡Empieza bien esto, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Méteme donde sea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, tío! ¡Madre, madre de la fiesta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Oh, no! ¡Se lo comen, se lo comen! ¡Venga, tío, hombre! ¡Que me ha salido la vida! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Madre, chaval! ¡Uf! ¡Oh, no, no! ¡Estoy gustando! ¡Ya me ha salido el que más me ha salido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, me desmayo algo al final! ¡Venga! ¡Torre! ¡Aquí, Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Hay uno con una herida en la cabeza! ¡Y un mordisco en el brazo! ¡Venga, sí que le he mordido! ¿A mírda esta herida? ¡No! ¡A mírda ha muerto! Pero llevo a alguien que quizás sobreviva ¡De los nuestros! ¡Ya veremos! ¡Hombre! ¡A mírda, soy tu colega para el resto de la eternidad, tío! ¡Obviamente! ¡Vale, vale, vale! ¡Empezaba bien, empezaba bien! ¡Joder! ¡Empiezo espectacular! ¡Me tiras en paracaídas! ¡Llegas, bajas, te inflan! ¡Te salvan! ¡Se comen al que te salva! ¡Me cago en la hostia, eso! ¡Bueno! ¡Bueno, vale, 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 vale! ¡Vamos a ver! ¡Pellízcale tú! ¡Tienes miedo! ¡No tengo miedo! ¡Pues pellízcale! ¡Pellízcale! ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombi? ¡Zombi! ¡Corre! ¡Uf! ¿Cómo ve todo, chaval? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ese va a ser un zombi! ¡No! No quiero ser un zombi. ¡No, no, no! ¡Sí, un poquito! Vale, le va a la verna, se le va a la quitar. ¡Oh, qué guapo está esto, tío! ¡Qué graficazos, tronco! ¡Madre mía! ¡No hay ventilador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para afuera, ¿no? ¡No creo que me den aquí ahora mismo ningún arma, ningún objeto! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué más pasa aquí! ¡Táquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Está bien! ¡Eh, qué pasa, tío! Duermes durante tres días como un cadáver y ahora asustas a los niños? ¡Te empiezas bien, 31! ¿Dónde estoy? ¡En el paraíso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Igualito! ¡Bueno, basta de bromas! ¡Veo la habitación 190! ¡El jefe te pondrá! ¡Vale! ¿Qué quieres decir con 30? ¡Pregúntaselo al jefe! ¡Soy el número 31! ¡Vale! ¡Bravo, G! ¡Eh! ¡Sí! ¿Qué tal, sana, tía? ¿Perdona? ¡Gracias por hacerme el culo! Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de Anticina. Un infectado nuevo. Un corredor nuevo. Vale. Vale. Sí, las matemáticas nunca fallan. Eh, 100 y digo, lo he dicho ahorita. Bueno, para adelante supongo que llegaremos. Tranquilo, tranquilo. Y una mierda se quedará ante una de a mí. Qué guapo, qué guapo, qué graficitos más guapos. ¡Cómo me gusta, cómo me gusta! ¿Dónde está la habitación? 190, eso. Arriba. Gracias por la información, bajete. Se ve un poco oscuro esto, ¿no? Están acabando con nosotros. ¡No se ha jodido! Es bastante que están vivos. 130, aquí. ¿Por aquí, ¿verdad? Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Sí, tío. Pasa. Sí, 31. 31 bofetones que voy a pegar acá a oro. Como no me digáis dónde estamos, qué leche pasa y qué vamos a hacer. Dame armas. Me apreza, sí. Ah, salió deje, jefe. Todas estas notas. ¿Dónde está el jefe? Aquí. Fuera. Tirorí. Vamos, 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 ahora. ¿Qué pasa, tío? Soy 31, eh. Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe, tío? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. No, no, no. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos la torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a la gente. Yo creo que lo mejor que se podía hacer ya en ese caso. Ya estarías mordiscando a alguien. Por cierto, tu antecina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Aquí es la radio. Bueno. Ya, eso es. Vale, que lo dejo. ¡En mi radio! ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la antecina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Tranquila, tío. Sabe, me caigo. Tío, me mataba a mis colegas. Venga, tí. Va. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. Joder. Pues empezamos bien con el jefe. Eso es el mejor del primer día. ¡Eh! No es justo. No soy vago. Es que... Oye. Jefe. Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Raheem. Brecken es quien... Ah, ya decía yo. Ya decía yo que no podía ser. Vale. De... 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 De 190 estoy, ¿no? ¿Dónde está el jefe de vos? De vos. A ver si está por aquí fuera. Vamos a ver. No. A ver, a ver. Madre mía. Qué guapo, ¿eh? Qué pedazo de ciudad, tío. Madre mía. Madre, 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 madre. Madre, madre. Mira qué guapo. Ahí lo están construyendo. Guau, guau, guau. Cómo mola esto, tío. Qué pedazo de gráficos. Oh, sí. Sí. Me pongo, me pongo brutotee viendo los gráficotes. Oye, una internita o así me podéis dar, ¿eh? Porque hay cachos que se ponen aquí oscuros. ¿Qué es eso? Vale, venga. Vamos a buscar al jefe. Vamos a buscar al jefe. No tengo ni idea dónde está. ¿Dónde está el jefe, tío? Ve a la planta triste y encuentra al serviliente del olvido. Bueno, a la planta trece. ¿Qué planta estoy? Si me dicen en qué planta estoy. Vale. Por aquí no puedo subir, parece. Vale. Por aquí no puedo subir. Pues vamos para abajo. No sé. No sé, pequeñas cacharras. Ah, mira, dieciocho. Vale, pues vamos para abajo. Por aquí no se puede bajar. A la planta trece. O sea, debo bajar cinco plantas. Ey, chavalín. Chavalín ahí tan contento. No, estamos en el mejor sitio. No hemos dado la vuelta, yo creo. ¿A dónde crees que vas? Al piso trece. A buscar unas cosas para Rahim. ¿Al trece? Mierda. Te toca hacer... Sí. Ah, vale. Este es el ascensor. Vale, vale, vale. Tenemos que arrimar el hombro. Sí. Ahora tenemos que arrimar el hombro, obviamente. No vas a estar aquí... Tascándote las pelotillas. Bueno, vamos por abajo. Hay que rescatar a la un pibia, por lo cual supongo que habrá fiesta. Habrá fiesta... Fiestecilla. Hay fiestecilla, sí. Hay fiestecilla. ¿Me traemos arma o algo, tío? Porque me da mal rollo. Sí, hijo, no. Juego de chaval, ya está. Bebé, tío. Madre mía. Tiro, tarito. Tiro. Eh... Habla Crane. Hay 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Hostia, soy un espía, chaval. Un tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de alquilina. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Concidio! Hostia, 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 vamos. ¡Bua! ¡Un palo! ¡Una piqueta! ¿Cómo pego? ¡Woo! Eh, que me canso, que me canso. Hostia, que se cansa. Bueno, no perdemos con cansarnos. Le tengo para sprintar. Vale, venga, vale. Y no tengo linterna o algo, tíos. Agacharme. Y saltar era... ¿No saltabas también? No saltabas con este. Vale, salta con este. Patada. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza la fiesta! ¡A ver, hostias! ¡Dale, dale! Tranquilo, descansa. Vale, 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 vale. ¡Dios! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Estaré aquí, ¿no? Porque está aquí el zombie... ¿Está mordido, tío? Ah, bueno, vale, se me ha cortado. Intentando escapar. Vale, vale. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldito sé! Era mierda. Quería verlo. Por eso vine aquí. Y... Si quieres ver a Joder, a un muerdo al otro, no te digo. ¡Vamos! Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muerto. Se ha encontrado con un zombie. ¿La linterna? 31. ¿La has ido a por mal? ¿Estáis? ¿Estáis a salvo, eh? ¿Estáis a salvo, eh? ¿Estáis a salvo, eh? ¿Estáis a salvo, eh? De momento, sí. Pues tú, Raheem, ¿nos vamos o qué? ¿Ahora, hombre? No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combina. ¡También! ¡También! Y te busco una agujita y te suturo y ya para que baja la otra. Álmate. Vale. Ahora vuelvo. Ah, vale. Cuidate, Mark. Has aprendido a crear botiquín. Eh, botiquín. Componentes, alcohol y gasas. Vale, hay que encontrar un alcohol y una de gasas. Vale. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Venga, usar. Vale, venga, vamos, venga. Curaré. Despertar. Usa botiquín para ayudar a amar. Crárate, ¿quién? Sí. Sí, 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 sí. Vale. Ah, vale. Que he hecho la misión, me quedo de decir. Vale. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Venga, sutúrale, tía. Gracias. Esas y alcohol, ¿eh? Un rudimentario, pero funcionará. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el tema. Ya, en estos casos, ya tendrías que apañar con lo que villes. Ya no hay médico, no hay hospital, agencias. A la antigua, sobrevivir como se pueda. Sí, tío. ¿Qué pasa, tíos? Ya ha ganado su respeto y su buen rollo. ¿Ya? ¿Ahora qué? Ahora con Rahim. Con Rahim. Vale, hay que subir otra vez. Eh, entre. Ayúdalo uno. No está mal para ser novato. Quizá te hayas juzgado mal o mal. Sí, tío. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. Eso es. Ven a verme y hablaremos de lo que tú puedes. Vale. Ven. Subimos. Ya está de aquí. ¿Qué pasa, tíos? Ya está. Ya me lo he currado. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Buah. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Joder. Soy la única de la familia que te quedo. Joder. Sobre todo ahora que a mí me ha muerto. Está. Está poco así ya, está, eh. Ay, gracias, tía. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida, amigo. Ay. Te debo la vida. Soy tú y yo. Ojazos. ¿Quieres devolverme el cuello? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Vale. Sin explosivos. Vale. Lo intentaremos. Pero eso de los con explosivos, pues, ha sido un poco difícil. Que le salve. Vale, pues, venga. Ya. Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu... Me voy a ti. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Vale. Vale, pues, venga. Vamos a ver. Aquí. Ahí. Este es el hijo de jugador. Aquí podrás cambiarte de ropa para almacenar cualquier objeto a medida que aumenta el rango sobre renta y encontrarás más aduendos. Vale, le voy a ti. ¿Me parece bien? ¿Me parece bien? Sí. Ah, mantener pulsado X. Vale. Ropa limpia. ¿Cuál es ropa limpia? Vale. Ya lo he cambiado. ¿Qué quieres? ¿No tan rápido? Si quieres quedar, ¿verdad? Tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y voy al gimnasio. ¡Qué guapo! Se lleva en el bando, tío. ¿El gimnasio? ¿Ginasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último peso. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Vale. Vamos para arriba. Seguimos subiendo. Bueno, de momento todo tranquilo. Sí, vamos a ir integrándolos un poco en la historia y viendo. Solo hemos visto en zombie, pero supongo que esto cuando tengas que salir de aquí para la ciudad, pues... Mira la curva, qué guapo, tío. ¡No, tú, tú! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Aquí estás esperando? ¿Qué estás esperando aquí? ¿Ven aquí? Pues el reúno va a saltar. ¿Tengo que subir aquí? Espera, 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 espera. ¡Ojo, ojo, ojo! R1, maté un saldo R1 para saltar, para saltar más fuerte o qué. ¡Ojo, ojo! ¡Ay, qué guapo! Y subes. ¡Ay, qué guapo! Vale, esto se supongo que sea un poco tu, digamos, tipo tutorial. Muy bien. Vale, llena que quieres. Lleva para acá. ¿Qué quiere que me suba la grúa? ¡Tú estás zumbado! ¿En otro edificio? ¿Qué otro edificio? ¡Tú más! ¡Madre! ¡Madre, estos tan locos! ¡Eh, eh, eh! ¿Estos tan locos o qué? ¡Madre, qué guapo, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Cómo vola este juego! ¡Cómo vola este juego, troncos! Vale, 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 vale. De con tranquilidad, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí encima de la gruda, chaval! ¡Joder! ¡Ya tengo que bajar por ahí, ¿no? Y ahora como bajo. ¡Oh! Me tiro ahí y punto. Me mato. Vale. Ah, que está ahí en notas. Vale, muy bien. Vale. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? 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 ¡Sí, claro! ¿Estás loco? Me voy a matar. No seas quejica. Me mola el chavalito este. ¿Me estás hablando en serio? Fíjate. Mira cómo mono. ¡Woohoo! ¡Rahim! Dios, no te muevas. Voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. Está loco, tío. Está locoísimo. ¿No tiene sentido del humor? Pero, ¿qué hay ahí abajo, tío? ¿Para qué? Mueve el culo y baja. Que de la caída, tío. Este está zumbado. Venga, vamos, vamos. No voy a ser menos. No voy a ser menos. ¡Vamooos! Hay un montón de bolsas ahí. ¡Joder, vaya vez! ¡Peroazo! ¡Qué guapo, qué guapo! La mayoría de zumbis trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor guarda. Vale, ya está bien. Te he preparado algunas situaciones típicas. Vale, vale, vale. Esto que lo echaba casi. Ok. Vamos, venga. Va, 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 va. Circular, o sea, circo para agacharte. R1 para saltar. Y no sé, cansa por lo que vea, ¿no? Corriendo. Por lo menos, por lo menos, algo que ganamos. Hostia, ¿eso? ¿Saltar en engancho o cómo? Eh, pero ¿por qué? Ahí, buena. Vale, 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 vale. Venga, ¿ya para dónde? ¿Ahora para arriba o para acá o para acá? ¿Por acá? Es que mueras, obviamente. ¡Madre! Mantén el uno para agacharte en un borde. ¿Qué borde? ¿Ni qué pollas? Agachar. No quiero saltar. No quiero saltar. Vamos a probar. Vamos a probar. Venga, échate. Vale, buena. Venga, va, va, va. No matan mis pedes. Vamos. Vamos por acá. Vale. ¿Y esto? Venga, arriba. Qué guapo, tío. Qué guapo, qué guapo. Qué guapo, tío. O sea. Eh, ya que bajo. ¿Por ahí o qué? O sea. Vale. Ahí ya no hay bolsitas, ¿no? De basura. Agárrate. Agárrate como un gato ahí arriba, coña. No te vas a costear a pegar. ¡Llegad, llegad, llegad! Uy. Pues esto que subió todo otra vez. ¿Y cómo has subido de arriba? Vale. Vale, 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 vale. Lo que no sé es cómo... Ah, vale. Tengo que subir por aquí. Vale. Eh... Muévete. Y sí. Para subir. Arriba. Vale, 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 vale. Venga, ostia, qué guapo eres esto, tío. Eh... ¿Y esto cómo? Eh... Salta. Y mira atrás del borde con R. Mandemos un saldo N y R1 para saltar y agarrarte a él. N y R1. N. Pues no saltar. Ahora, vale, vale, vale. Venga, arriba. Arriba. Qué guapo, tío, qué guapo. Ahora miramos para acá. Y vámonos. Muy buena, muy buena. Muy buena, va, va, va. Sí o qué? Vuelve a la crua y usa todo lo que puedas mientras corres. Sí o qué? No llevo ahí, eh. ¿O qué? ¿Cómo el este se lleva ahí? Voy a llegar aquí. Que es otra opción. Eh... Vale. Vente para acá. Vente para acá. Vente, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vale, buena, 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 buena. Ahí está la grúa, tíos. La grúa está ahí arriba. No puede ser, esa es la otra, ¿no? La grúa está ahí arriba, vale. ¿Cómo llegó allí? Vale, por aquí. Cuidado, eh. Vale. Vale, ahora hay que correr y saltar, saltar. Ah, buena. Arriba. Sí, tío. Puede ser. Sí, un llama casi, tío. Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio, prodigio. Nunca había visto nada igual. Ah, esa, esa se me ha gustado. Sube para arriba. Y ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? No tengo ninguna idea. Good game. ¿Por allí? Ah, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sube. Venga. Vale. Vale. ¿Ya qué? Vuelve a la torre. Venga, pues. Corre, ahí vamos. Arriba, venga, muy bien. Sube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda. ¿Es un zombie? ¿Es un zombie? ¿Ha ido mal? ¿Qué me ha pasado? Mierda, mierda. Creo que has tenido el golpe. Me la ataque, me la ataque. ¿Qué ataque? Vuelve aquí. Vuelve aquí. Uf. ¿Qué ataque, tíos? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado, tíos? Joder. O sea, vale, estoy, o sea, no me transformo, pero estoy infectado. Pero, ¿qué pasa cuando me dan esos ataques? No lo entiendo. Eso. Pregunta la gente, ¿pero dónde estás, tío? ¿Dónde cojones estás, tío? Tengo que volver abajo, ¿o cómo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estamos? ¿Cómo se salía de aquí? Aquí y aquí. Por aquí. Ahí está. Vale. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué es eso, tío? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el depender. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Vale. Pues... ¿Y a qué estás esperando? A la planta baja, con el ascensor. Vale, pues vamos con el ascensor a la planta baja. Muy bien. El ascensor no tengo ni cuenta de dónde estaba. O supongo que están aquí, me parece, ¿no? Era por aquí. Ahora por aquí. Y aquí a la derecha estaba el ascensor. Venga. Vamos abajo. Vamos a la planta baja. Venga, baja, tío. Venga. Vamos a la planta baja. Vale, 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 pues hemos terminado el primer capítulo. Vamos, he perdido el tutorial, yo creo, más bien. No hemos visto nada, no hemos visto mucho, un zombie nada más. Pero bueno, hay que ver el principio, para enterarnos un poquito de la historia. Me está gustando mucho. Tiene muy, muy buenos gráficos. Tiene muy, muy buena pinta. Tiene pinta de que te van a salir zombies por estar abajo de las piedras. Te tienes que librarte de ellos ahí haciendo el Yamakashi. Ahí, muy bien. Baby, baby. Vale, 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 vale. Seguiremos, seguiremos. Espero que os haya gustado. Comentad, dadle a like y suscribiros, por favor. Seguiremos subiendo. Seguiremos subiendo más daily life. A ver qué tal. Tiene muy buena pinta. Me está encantando bastante. Muy bien, muy bien. Me gusta, cachorros. Deseo que tengáis un buen día. Una buena noche, esté donde estéis. Y nos vemos en otro vídeo. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos. Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.